La Espada de Honor La Espada de Honor Juramentación de los Alférez de Fragata Promoción 2019 A cargo del señor Martín Vizcarra Cornejo Presidente Constitucional de la República Juráis ¡Puedo ir a la cumpleaños! Ustedes Más ¡Acuncion! ¡Cesco! ¡Acuncion! 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 ¡Bien! ¡Posición! Juráis, por Dios y por la patria, conservar con honor la espada que la Nación os otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, soberanía e integridad territorial Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, o de lo contrario, os lo demanden. Felicitaciones Palabras del señor Martín Vizcarra Cornejo, Presidente Constitucional de la República Señor, el señor Martín Vizcarra Cornejo Señor Ministro de Defensa Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señor Comandante General de la Marina Señores Comandantes Generales Distinguidas autoridades civiles y militares Queridos jóvenes egresados de la Escuela Naval y sus respectivas familias Señoras y señores todos Hoy es un día muy especial para todos ustedes Es uno de esos días tan anhelados que seguramente recordarán durante toda su vida Como nos pasa a quienes luego de años de estudio, esfuerzo y disciplina hemos cumplido con nuestra vocación y logramos una de las principales metas, la graduación Es por ello que mi condición de presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y en nombre del pueblo peruano les expreso mis felicitaciones por haber conseguido este importante logro a ustedes y a sus familias que los han apoyado y acompañado en esta etapa de su formación Deben sentirse especialmente orgullosos de pertenecer a la Escuela Naval del Perú Una institución de educación superior con rango universitario al servicio del país y específicamente de la Marina de Guerra Conforme a la Constitución Política del Estado Ustedes son la nueva generación que continuará engrandeciendo a la Marina de Miguel Grau Que crece y se desarrolla comprometida con los intereses sagrados de la Nación Deben tener presente que el sacrificio de Grau El 8 de octubre de 1879 Constituye una gesta heroica Que ha permitido ofrecer a las generaciones futuras Una nación libre, soberana e independiente Miguel Grau Es un héroe inmortal Cuyo legado quedará registrado por siempre Pues hasta el último instante de su vida Demostró patriotismo, lealtad, profesionalismo y el amor profundo por el Perú Quien más certeramente ha definido su trayectoria Ha sido el historiador Jorge Basadre Quien dijo que Grau Fue un hombre comprometido con su tiempo Con su país Y sus valores Fue honesto Y leal con sus principios Defendió el orden constitucional Y fue enemigo de las dictaduras Por ello creemos Que la historia de nuestra Marina de Guerra Es un patrimonio que debe ser cautelado y preservado Para que ilumine el camino de los presentes y futuras generaciones de cadetes Hoy La Marina cumple su misión constitucional De custodiar la soberanía e integridad de nuestro territorio Ejerce con eficiencia y honor La vigilancia y protección de los intereses nacionales En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre Pero también Realiza una invaluable labor social El fenómeno del niño costero afectó a miles de familias Sobre todo en el norte del país Ahí estuvieron los miembros de la Marina Desplegando sus vehículos anfibios Bases modulares Brigadas de rescate y unidades de superficie y aeronavales Ello Es una prueba más De su vocación de servicio Y es motivo de orgullo nacional Nuestra Marina se prepara y fortalece Para afrontar los desafíos del futuro En el 2018 se ha construido y está en operación El buque multipropósito Pisco El más grande del país Y se ha iniciado la construcción del segundo buque Paita Que continuará en el año 2019 En el presente año El buque de armada peruana Carrasco Realizó con éxito su primera travesía A la estación científica Machu Picchu En la Antártida En cumplimiento del protocolo del tratado antártico El servicio industrial de la Marina Realizó la colocación de quilla De la sexta plataforma itinerante de acción social Que es parte del programa social Del ministerio de desarrollo e inclusión social Asimismo por primera vez El CIMA Efectuó el corte del casco resistente En el submarino Chipana Para ser repotenciado y modernizado También viene construyendo 10 patrulleras marítimas Para operaciones de guardacosta Búsqueda y rescate Este año la Marina ha implementado Cuatro compañías de intervención rápida para desastres Y está en marcha la implementación de otras 40 El próximo año A través de las plataformas itinerantes de acción Pías Se realizaron 375 mil atenciones En los departamentos de Loreto, Puno y Ucayali Como parte del programa de acercamiento De los programas sociales A la población más necesitada Mi gobierno ratifica su respaldo a esta institución Al mismo tiempo A la modernización de la industria naval Y a la recuperación y mejoramiento Del servicio de transporte y soporte logístico La Marina de Guerra Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú Son hoy un ejemplo de renovación Y compromiso con la democracia Y la institucionalidad Ese compromiso Fue reafirmado una vez más El pasado domingo Cuando garantizaron con profesionalismo El orden y la seguridad En el referéndum Y la segunda vuelta regional En todo nuestro territorio Su esforzada labor ha permitido Que el proceso electoral Se realice en un ambiente de tranquilidad Y en paz Gracias a su contribución Hemos tenido una verdadera fiesta democrática Donde peruanas y peruanos Se han expresado libremente en las urnas Sobre el futuro que quieren para el país El rumbo del Perú ha sido trazado El pueblo ha apostado por la democracia El Estado de Derecho Y la lucha frontal contra la corrupción Pero no una democracia que se ejerza de manera vertical De arriba hacia abajo No una democracia que se practique cada cinco años Y excluya a los ciudadanos Sino una democracia real Efectiva Que involucra a la población En la toma de decisiones Respecto a los asuntos medulares de la patria Este Es un momento De escuchar al pueblo No es momento De ponerse de espaldas A los ciudadanos Por eso Llamo a la unidad Al esfuerzo Y el optimismo de los peruanos Al margen de las diferencias ideológicas o políticas Al margen de su origen Religión o condición social A trabajar juntos Para construir un futuro mejor Quiero garantizar que la voluntad expresada por el pueblo En las urnas Será implementada Como dije hace dos días Este proceso requiere De la contribución de los poderes E instituciones del Estado Pero al mismo tiempo Del seguimiento y vigilancia permanente De todos los ciudadanos Es la única manera de fortalecer Y profundizar la democracia Queridos jóvenes Reconozco la decisión Que han tomado dedicar su vida Al servicio de la patria Sepan Que esta carrera demanda de sacrificio Compromiso y entrega Estoy seguro Que se desempeñarán con profesionalismo Dedicación y honor Les deseo Muchos éxitos en su carrera Y mantengan Siempre en alto Los valores que han aprendido A lo largo de estos años Que viva la Escuela Naval del Perú Viva la Marina de Guerra Viva el Perú Muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero La Jefe de la Marina de Guerra Selempe Agu invasive